Importante, ir en todo marcando diferencias, aclarando paradas. Ya no se permite ninguna explotación minera, o para decirlo mejor, no hemos entregado una sola concesión minera. Voy a dar rápido el antecedente, aunque yo no hablo de corrido, pero voy a hacer un esfuerzo. En los gobiernos neoliberales entregaron concesiones para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras por 120 millones de hectáreas. Para tener una idea, nuestro territorio, México, tiene 200 millones de hectáreas. Y entregaron concesiones desde Salinas hasta Peña por 120 millones, el 60 por ciento del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz hizo eso. Les voy a poner otro ejemplo, porque esto ayuda mucho. El general Cárdenas le entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas. Es el presidente que más apoyó a los campesinos, presidente agrarista. Felipe Calderón entregó en su sexenio 26 millones de hectáreas, el general 18, Felipe, 26 millones de hectáreas. O sea, le ganó. Nada más que Felipe entregó las concesiones a un puñado de empresas mineras. Bueno, desde que llegamos a la presidencia dijimos ya no, porque entre otras cosas esas concesiones ni siquiera las usaban las usaban para explotar minerales, sino para especular en el mercado financiero. Entonces, ya no es lo mismo, ya cambió. Las concesiones que se han entregado se están respetando. A nadie se les está quitando. ¿Por qué ahora son menos? Porque antes no pagaban impuestos. Ni ahora, como tienen que pagar un impuesto, las están regresando. Y es menos la superficie concesionada. Si esta mina a la que haces referencia ya tiene de tiempo atrás una concesión, pues tenemos nosotros que buscar que no se destruya el territorio, que no se contamine, que no se afecte. Le voy a pedir a la secretaria de Medio Ambiente que haga una revisión en esta mina y que se apoye a las familias desplazadas. Pero esa es la nueva política que se está siguiendo. Vamos a un compañero de México.